Y desde la semana intentamos siempre que el domingo pueda ser diferente. Dai García Cueto con nosotros. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿qué nos has preparado? Bueno, varias cosas porque mañana domingo hay unas cuantas actividades dentro de la agenda cultural, así que bueno, a tomar nota. Habría que elegir. Habría que elegir. Ahí está, ¿eh? De hecho hay dos paseos, los dos primeros que vamos a recomendar son para ser en familia. Uno de ellos es el estreno de la Odisea de Arturo, es la historia del príncipe Arturo, que se las va a mandar antes de su casamiento y va a tener que encontrar algunas respuestas para no ser desterrado del reino. Esto es un musical para toda la familia, así que bueno, pueden ir los más chicos y los más grandes. Bueno, interesante. Plan familiar, entonces, la Odisea de Arturo. Es así. ¿Y esto en dónde? Esto es en el Centro Cultural Córdoba a las 5 de la tarde. Ok, me gusta el plan. 5 de la tarde uno vuelve ya tranquilamente y lo ordena todo para empezar el lunes. Exactamente. Una de las propuestas. Una de las propuestas. La segunda tiene que ver con una actividad que ya fue noticia en la semana, que es la Feria del Libro y el Conocimiento en Córdoba. Y una de las actividades que propone es Universo Tute. Es esta muestra del humorista gráfico que nos va a permitir recorrer tanto su vida personal como sus obras artísticas. Es interactiva, es decir que los que la vayan a visitar van a poder intervenir haciendo chistes o sus dibujos. Así que bien entretenida y bien interesante también, como decíamos recién, para hacer entre todos. Bueno, Feria del Libro. Feria del Libro. De paso recorren los stands y se buscan alguna lectura para el resto de la semana. Bueno, este es un imperdible para toda la familia. De paso se da una vuelta por allí y se conecta uno nuevamente con los libros que muchas veces los dejamos tan relegados, ¿no? Así es. Bueno, y una tercera opción. Y una tercera que también es una perlita porque es una visita internacional. Desde Rusia llega Dimitri Maslev. Él se va a estar presentando con la Orquesta Sinfónica de Córdoba en el Teatro del Libertador a las 20 horas. Y bueno, hay que disfrutarlo a quienes puedan acercarse mañana entonces al Teatro del Libertador porque es un joven prodigio. Tiene solamente 29 años y cuando toca el piano, la verdad que se eriza la piel. Es muy emocionante lo que genera con este instrumento. Lo escuchamos. La Orquesta Sinfónica Hermoso lo que estamos escuchando, maravilloso. La verdad que sí. Una de las grandes opciones. Si tuvieses que elegir, bueno chicos, no porque no tenés todavía, lo descartamos. Lo descartamos, pero haré un recorrido por Tute, que eso es de 15 a 19, así que queda un ratito para tomarse un café y después disfrutamos de este pianista increíble. Bueno, me encantó, como siempre, todo lo que traes. Bueno, muchas gracias. Buen fin de semana, buen domingo, que ya nos queda el domingo, pero todavía nos queda. Es infrutable. Igualmente. Nos estamos viendo. Voy en busca de Gerardo Barrera.